Va. Muy buenas tardes. A ver, el día de hoy vamos a hacer prácticamente el razonamiento geométrico, ¿Está bien? Nos vamos a meter al mundo de la geometría y vamos a calcular áreas en geometría, ¿Está bien? Entonces sería todo tipo de áreas. Áreas de regiones planas. ¿Ya? De regiones planas. ¿Qué áreas conoces? Los más populares, creo que la gran mayoría sabe el área del círculo, ¿No? El área del círculo lo sabes calcular, ¿O me equivoco? ¿Sí? ¿Sí? Hoy profe, no sé, ya. Tienes un círculo. Su área, tú lo puedes calcular en función del radio o en función del diámetro también. Ya, en función del radio, lo puedes calcular el área. ¿Cómo se calcula? La fórmula es, el área de ese círculo es, formulita para ti. Pi multiplicado con el radio al cuadrado. ¿Ya? Pi multiplicado con el radio al cuadrado. Así se calcula el área del círculo. ¿Está bien? Listo. Ya, ese es el área de un círculo. Ya, no te olvides por favor. Eh, también el área de un rectángulo también lo puedes calcular. También puedes calcular el área de un cuadrado. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula? Vamos a colocar en tono. El área de un rectángulo, recordando, es volver a vivir, se va a calcular multiplicando la base con la altura. El cuadrado es una consecuencia del rectángulo, o sea, es su hijo del rectángulo. Entonces, si en tu problema de examen de admisión teórico dice, el cuadrado es un rectángulo, eso es verdadero. ¿Está bien? Porque el cuadrado es el hijo del rectángulo. Es su hijito cuando todo es bonito. Cuando la base y la altura son iguales, se genera el cuadrado. Y cuando trabajamos con el cuadrado, sería L y L, ¿No? Los lados iguales. Acá colocamos la formulita del rectángulo, ¿No? Cuestión básica, el área de un rectángulo es multiplicar la base con la altura. La base con la altura te va a generar el área del rectángulo. ¿Ya está? Eh, ¿Qué más, qué más? El área de un cuadrado, ya, el área de un cuadrado es solamente igual, profe, base por altura es L por LL al cuadrado. Ajá, sí, lo máximo, que también lo puede decir, ¿No? El lado al cuadrado. Hay algunos que dicen, ¿No? Lado al cuadrado, profe, el lado al cuadrado. Ahí está. Ya, las áreas muy conocidas por ustedes. Las clásicas. Hay propiedades también, ¿No? El área de un trapecio, el área de un trapecio me falta. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Nilo, ¿Prende tu cámara? Tengo un trapecio. Ana, prende tu cámara, Víctor, prende tu cámara, Fátima, sus cámaras, prenden, ¿Por qué? ¿Por qué? Lo están apagando. No apaguen sus cámaras, por favor. Tengo un trapecio. Voy a calcular el área conociendo la base mayor, la base menor, la altura, y la altura, más que nada, ¿Ya? Entonces, voy a colocar acá, por favor, acá, acá. La base mayor de mayúscula. El trapecio es aquel, aquella figura que tiene las dos bases o los dos pisos paralelos. La base menor, la más chiquitita, la de arriba, es de minúscula. Coloco la altura. La altura es esta distancia que tiene que formar noventa grados. Acá está la altura. ¿Está bien? Entonces, el área se va a calcular del trapecio de la siguiente manera. El área del trapecio va a ser igual a la semisuma de las bases, o sea, base mayor, le sumo la base menor, lo divido entre dos. Eso es la semisuma de las bases. Y todo eso lo voy a multiplicar con la altura H. ¿Ya? Así vas a calcular el área de un trapecio. Así calculas el área de un trapecio. ¿Ya? Profe, también acerca del trapecio hay algunas propiedades básicas que debes de saber. En todo trapecio. En todo trapecio, chicos. Trapecio, ¿ah? Mucho cuidado, es trapecio. En todo trapecio. Ahí está. Tu trapecio. Uy, está chueco. Lo más bonito. Los pisos de tanto de arriba como de abajo tienen que ser iguales. Ahí está tu trapecio. ¿Está bien? Si en tu trapecio te forman una X. Si en tu trapecio te hacen formar una X, así, mirá. Ahí está. Otra de acá. Ahí está. ¿Está bien? La mariposita es el lacito que tú estás viendo bonito. El lacito bonito, ¿ah? No cualquier lazo. El lazo bonito, o sea, el amarillo. Tu lazo amarillo, ¿ya? Estos dos lazos son iguales, chicos. Los lazos amarillos son igualitos, ¿ya? Ellos dos son iguales. Profe, ¿qué está hablando? Ya, pues. O sea, te estoy diciendo, si a tú acá colocas A, acá también va a ser A. Esos dos son iguales. Se cumplen un trapecio, chicos, ¿ya? ¿Sí? Ya. Y las demás propiedades vamos a ver según sean los problemas, según sean los problemas, vamos colocando los demás. Ah, la otra clásica creo que es el baricentro. Ya vamos a hacer con el triángulo, ya va a tocar también de pasadita acá. El baricentro, profe, sí. Baricentro. Tú tienes un triángulo. En ese triángulo trazamos las medianas, ¿ya? Trazamos sus medianas. Todas las medianas, ¿ah? A ver, profe, de acá, mediana. La característica de la mediana es que ellos dos van a ser iguales. Del otro lado, otra mediana. ¿Ya? Ellos dos son iguales también. ¿Por qué? Porque es mediana. Estos son iguales. Y por último trazo, la última mediana. Por acá debe pasar menos. Y esto también. Si son dos palitos, acá también dos palitos. Son iguales. ¿Está bien? Que se cumple cuando todo sea media. Punto, medio, punto, medio, punto, medio. Sean medianas. Esas porciones de rompecabezas, todas ellas van a ser iguales. Cada pieza de rompecabezas va a ser igual. ¿Está bien? ¿Qué está hablando, profe? Sí. O sea, si tú lo llamas acá avioncito, acá también va a ser avioncito. Y todo llenas de avión. Avión, 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 avión. Todo vale avión. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. ¿Ya? Listo. Esto pasa cuando tenemos un baricentro, tengo puntos medios. Ahora sí, con todos esos detallitos, empezamos a arrasar los problemas que podamos hacer hasta ahí. Hasta ahí, ¿qué podemos hacer? Vamos, vamos, vamos. Buscamos, buscamos, buscamos salón. Chicos, ¿estoy grabando? Confirmen. Sí, estoy grabando, ¿no? No voy a hacer que... Ya, gracias. No voy a decir que no esté grabando nada. A ver, DRM, quinto, quinto, aquí, acá está. Uy, este está bravo. A lo mejor lo dejo para el último. Esto lo hacemos. Ahí está. ¿Qué número es, chicos? ¿A quién se parece? Esto. Elizabeth, ¿a quién se parece esto? Decime, ¿a quién se parece? Dirigida a tres. Dirigida a tres. Gracias. Dice, en el cuadrado ABCD, M es el punto medio de DE. Calcula el área de la región sombreada si AB es veinte metros. Uy, me falta otra propiedad más del trapecio. Bueno, en cualquier figura se va a cumplir eso, ¿no? Y ED es catorce. Allá vamos a ubicar los datitos. Vamos a ubicar los datitos. AB vale veinte. O sea, esta longitud de acá, este lado del cuadrado es veinte. ED vale catorce. Este pedacito de acá, de celestito, eso vale catorce. Esto vale catorce. Ya está. Ya está. Profe, acá también, ya. Esto era veinte, pues, el lado del cuadrado. Mira, profe, ¿qué pasa? Me doy cuenta que esta figura celestita que estoy bordeando es un trapecio. Es un trapecio que está echadito. Si te das cuenta, es un trapecio que está echadito. La base más grande es veinte. La base más chiquita es catorce. La altura, ¿cuánto es, chicos? De ese trapecio. Al ojo, Nilo, Carlos, ¿cuánto es la altura? ¿Cuánto mide todo esto? Hello. Fátima, ¿cuánto vale esto? Oye, no me responden. Ya voy a retirar a los que no me responden. ¿Cuánto es esta longitud? Esto es el lado del cuadrado. ¿Cuánto tiene que ser? Veinte. Veinte. Es un cuadrado, no te olvides. La persona que no me responde, yo lo retiro, ¿ya? Porque no importa, tiene que hablar equivocándose, pero tiene que hablar, ¿ah? Yo le retiro, estoy avisando por si acaso. Ya continúo. Te pregunto, me tienes que responder sí o sí. Mal o bien. Que acá corregimos. Profe, el área de este trapecio, ¿lo puedo calcular? Sí. Vamos a calcular el área del trapecio, ¿ya? Colocamos entonces. El área del trapecio. Será. La propiedad dijo. Profe, acá está. Sumo las dos bases y saco su promedio y le multiplico la altura. ¿No? Entonces, esto será igual a, colocamos. Las dos bases voy a sumar. Las bases son veinte. Y la otra base es catorce. Todo eso lo divido entre dos. ¿Está bien? Y todo eso se multiplica por la altura que es veinte también. Veinte más catorce, treinta y cuatro, entre dos, diecisiete. Por veinte, trescientos cuarenta. Ese es el área del trapecio celestito, chicos. ¿Ya? Ese es el área del trapecio celestito. Ya. Profe, pero me están pidiendo el área del... Esa sombreada, mira, esta sombreada más el otro sombreada. O sea, el área B, el área A. Esa área B. Esas dos me están pidiendo, profe. ¿Ah? ¿Qué hago, profe? Chicos. Propiedad me faltaba. La otra propiedad. Del trapecio. ¿Ya? En un trapecio. O un trapezoide todavía. O un... En todo paralelogramo creo que es. No. Trapecio, 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 trapecio o trapezoide. Vamos a graficar, ¿Ya? Si yo tengo mi trapecio, para que lo veas mejor. Ahí está. Tengo mi trapecio. En ese trapecio, tú, sí, tú, vas a trazar un triángulo cualquiera. General, ¿Ya? No puede ser punto medio cualquiera. Puede estar acá, acá. Y lo uno así. ¿Está bien? Esta porción de rosadito, chicos. Esta porción de rosadito, ¿Ya? Ese triángulo es conocido. Siempre va a ser, ¿Ya? Ese triangulito siempre va a ser, chicos, la mitad. Uy, no va a salir. Ese triángulo es la mitad del área total. Siempre. A ver, ¿Qué coloco? Azul. Será. Este rosadito va a ser siempre la mitad, un medio. Del total. ¿Ya? Del total. O sea, el área total. Es la mitad del área total. ¿Ya? Del área total. Siempre. O sea, si el área del trapecio es cuarenta, ese lugar va a ser veinte. Si el área total es cincuenta, ese lugar va a ser la mitad, veinticinco. Este trapecio yo lo he hecho y está acá. Tú me puedes decir al toque, ¿Cuánto es esto? ¿Me ayuda? Nilo, ¿Cuánto vale esto? Este triángulo, ¿Cuánto valdría? Si el área total lo he calculado ya. Acá está. Nilo, ¿Cuánto vale esta, este triángulo? Dime. Ciento setenta. Excelente, es la mitad, pues acabo de decir, acabo de mencionar, un momentito, acá está. Acá, siempre esa área rosadita va a ser la mitad, en un trapecio. ¿Está bien? Ya, pues ya está, ya. Nilo, si este ciento setenta, tú sabes, tú sabes que ciento setenta sumado con él, y con él, me va a dar todo, todo el trapecio. Todo el trapecio. Ojo, ¿Cuánto vale A más B? Ochenta y cinco. ¿Cuánto? Ochenta y cinco. Ochenta y cinco, o sea, ciento setenta. Los dos, los dos. Más ochenta y cinco, me da trescientos cuarenta, porque el área de todo el celestito es trescientos cuarenta. ¿Cuánto vale A más B? Ciento setenta, sumado con él, y con él, que me están pidiendo precisamente, me tiene que dar esto, pues. Sí, entonces es cien. Ciento setenta. ¿Cuánto vale A más B también? Ciento setenta. También vale ciento setenta. Ya está. Ahora, como está, sí, pensé que era, no sé, la mitad. Ah, no, 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 date cuenta que no necesariamente es la mitad, ¿Ah? Porque este es más chiquito y este es más grande y todo eso. Nos evitamos problemas. Son diferentes y aplico esta propiedad. ¿Está bien? Chicos, ¿Todo bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Pregunten. No hay duda. Listo, así me vas a trabajar. En tres. Dirigida a tres. Pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, ¿Qué dice el siguiente ejercicio, Ah? Buscamos. R, M, quinto, dos. Ya hice. El tres. Uy, este está bravo, Ah. Lo dejo al final esto. El cuatro voy a hacer mejor. Para agarrar confianza. Ya. Este ejercicio. Estoy dejando el dos y el tres. Vamos a hacer esto. Con fe, con fe. Ahí está. ¿A quién se parece, chicos? Dos. ¿Domi? ¿Domiciliaria? Dos. ¿Domi o diri? Domi. Bueno, me están haciendo confundiría. ¿Domi o diri? A ver, tres. ¿Domiciliaria? ¿Domiciliaria qué número? Dos. Dos. Ya. Ya, lo hacemos. Dice, en el gráfico, ABCD es un rectángulo. Calcule el S3 si la suma de S2 con S1 es setenta. Así me dice. Así me dice. Ese problemita. Así me dice. Sí, 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 sí. Ya. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos acá? Salón. Salón. Este, voy a bordear el trapecio rosadito. ¿Qué te das cuenta que puedo hacer ahí, ah? A ver, ayude en sugerencia. Esto todo lo voy a hacer yo, necesito tu apoyo. Tengo mi trapecio rosadito. ¿Qué puedo asegurar acerca de ese moño que ves ahí? ¿Ves el moño, no? ¿Qué puedo poner ahí, ah? Si yo coloco acá avión. ¿Este quién va a ser? ¿Ve? ¿Ve? Es un moño, ah? Mira, este moño, acá está, acá está tu moño, moño, moño. Acá está. Mira, acá está tu moño, ve. ¿Qué pasó con el moño en un trapecio, chicos? Esos moñitos son bonitos, son iguales. O sea, profe, mira a ver el moño, ve. Mira el moño. Ah, profe, entonces acá también debe ser A. ¿Se entendió en esa parte? ¿Todo bien? Esto va a ser A también, porque es un moñito en un trapecio. Salud. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, todo bien. Todo bien, profe. Hemos hecho la propiedad del moño, nada más. Ya, ya está, ya. ¿Qué más puedo hacer acá? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más podemos hacer? Ya. Mira lo que pasa acá. Si este es un rectángulo, chicos, toda tu figura es un rectángulo. O sea, todo el azulito es un rectángulo. ¿No? Todo esto es un rectángulo, chicos. Digo, ¿no? Digo yo, digo, 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 digo. Si yo trazo esta diagonal, la parte de abajo, la parte de acá abajo, chicos, la parte de abajo del nuevo triángulo que se ha formado, de abajo de abajo de la diagonal, ¿es lo mismo que el de arriba o no? Hablen. Chicos, debajo de la diagonal, esta región amarilla. Toda la región amarilla. Todo esto que tú ves acá. ¿Será igual a esto de acá? Sí. 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 Ellos son iguales. Arriba, tú tienes el A, que es lo mismo que acá. O sea, esto de acá, ese tres, ¿quién es ese tres entonces? Chicos, ¿quién es ese tres? ¿Se nota o no que ese ese tres va a ser, profe, este A ya está acá? Me falta colocar esta porción y esta porción. Estas dos porciones me falta colocar arriba. Precisamente, tienes que colocar esas dos porciones porque son iguales. Chicos, ¿se entendió esa parte, lo que acabo de mencionar? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ¿se entendió, no? Porque acá es en uno más ese dos. Ya. Ya pues, ya salió el problema. Te están pidiendo ese tres. Y ese tres es precisamente ese uno más ese dos. ¿Y quién es ese uno más ese dos? Eso te dan en el dato. ¿Cuánto es? Setenta. Colorín colorado. Ese problema ha terminado. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Hablen o callen para siempre. Chicos. Todo bien. Todo bien, Dani. Todo bien, profesor. Por Fátima, Eli. Y profesor. Todo bien. Todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Ya está. Así sería entonces ese problema. Ahora ya nos vamos a complicar un poquito más. Nos vamos a complicar un poquito más. A ver, vamos a buscar otro problema. Ya hay cuatro y ya está. Ya vamos a hacer el cinco, ¿ya? Me faltan dos más. Y lo hacemos. Hacerlo al toque. Porque los otros problemitas son más, para más tiempo. Y también esto está más fácil para hacerlo. Ya. ¿A quién se parece eso? Chicos, ¿a quién se parece eso? Domi tres. Domi tres. Ya, listo. Dice, si el área de la región sombría de los ochenta, esa sombría de los ochenta, lo colocamos. Profe. Esto vale ochenta. El área sombría. Ya. ¿Qué más? Haya el área del cuadrado ABCD. Me están pidiendo cuánto es el área del cuadrado. ¿Cuánto es el área de ese cuadradito que está ahí? ¿Cuánto será? Vamos a calcular. ¿Ya? A ver. Mira, te das cuenta que veo puntos. Puntos medios. Mira, punto medio, punto medio. Entonces, me conviene trazar esta línea. ¿Está bien? Para que en el triángulo de arriba, ya se genere, valga la redundancia, el triángulo. Se generó el triángulo. ¿Está bien? Entonces, profe, punto medio, punto medio. Uy, profe, triángulo, también trazo el punto medio acá, que sea igual que este. ¿Qué podemos asegurar con cada pieza de esas rompecabezas, señorita? Ana, 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 si yo coloco acá avioncito, ¿esto quién es? ¿Quién es esto, quién es esto, quién es esto y quién es esto? Háblame. Ana, ¿estás ahí? Ana. Sí, profe, pero es que no la entendían. Anita, ¿cuánto vale esto? Si yo coloco acá, esta pieza vale A, ¿cuánto tiene que ser esto? Date cuenta que esto es punto medio, punto medio. Y este triángulo celeste, ya voy a colocar de celeste, ya, triángulo celeste. Este triángulo celeste, me enfoco de punto medio. Este triangulito, celestito. Este triángulo celestito, ya, es parecido a este de acá. A ver, Ana, mira ese triángulo, punto medio. Vale A. Punto medio, punto medio. Cuando veo punto medios en cada lado, esas piecitas son todas igualitas. ¿Está bien? Esa es la propiedad. Entonces, en el tres, si eso es A, ahora ya puedes hacerlo, ¿verdad? A ver, Ash. Lea. Excelente. Entonces, colocaría, momentito, 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 momentito. Momentito, momentito, ya, voy a colocar. Profe, entonces esto es A. Esto. ¿Quién es esto, Ana? A. Ahí te voy a ir. Te voy a ir. ¿Esto? También volvía. Te voy a hacer confundir ahorita a mí, ¿no? Ahorita vas a caer. ¿Esto? Te estoy dudando, te estoy dudando, Ana. También, Ana. No dudes, hija, no dudes. Ahorita te voy a hacer confundir. ¿Quién es esto? También, Ana. No dudes, hija, no dudes. Ahora, ahora sí viene, mira. Ana, si ese triángulo celeste, ¿cuánto mide todo ese triángulo celeste? Ana, ¿cuánto mide todo el triángulo celeste? Todo, todo. Anita, dime, ¿cuánto mide el triángulo celeste? Todo, 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 todo. ¿80? No. Lo que has colocado, pues, ¿cuántos A conforman? ¿Seis A? Seis A. Seis A. Ya. Si lo de arriba es 6A, el triángulo de abajo, ¿cuánto debe de ser? Seis A. Claro, este también es 6A. Porque esta diagonal, ese triángulo de arriba, es igual al triángulo de abajo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Todo bien, no? Uy, me quedo un minuto para cerrar la clara. Cerrar este ejercicio. Ya, acabó. Te dicen que el área de la región sombreada es 80. El área sombreada es 6A más este A y más este A. O sea, te están diciendo que 8A, 8A es 80. Al ojo, tu avión ya lo has calculado. El avión sería 10. El avión sería 10. Ya está tu avión. Salom, ¿hasta ahí todo ok? ¿Hay alguna duda? ¿Para cerrar? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hable? Todo bien, ya. Todo bien, profesor. A vale 10. Mira, si A vale 10, el área del cuadrado, el cuadrado, chicos, ¿cuántos A son el cuadrado? Tu cuadrado, ¿cuántas A conforman? 6A abajo, 6A arriba, entonces sería 12A. Pero tu A vale 10. Nos bota el zoom. Volvemos a ingresar. 12 por 10, 120 sería la respuesta en este ejercicio. El área del cuadrado. Listo, nos bota el zoom, chicos. Y volvemos a ingresar rapidito para cerrar. Ya, 10 personas ingresan.